Últimas noticias de la farándula, nuestra corresponsal nos brinda información. Tras ser noticia por la separación con Cristian Nodal, la rapera argentina Casu rompió el silencio con un mensaje publicado en sus redes sociales en esta mañana de miércoles 12 de junio. —Polis, es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre traté de evitar este lado de la exposición mediática tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados. Es una pena inmensa —dijo al inicio de su pronunciamiento. —Sin embargo, también anunció su retiro temporal de las redes sociales para alejarse y desintoxicarse de temas ajenos. Según Casu, lo hará por su bien y para cuidar a su pequeña Inti, quien es su prioridad en estos momentos.